Para convertir cualquier número con sombrero, o sea, cualquier número decimal con sombrero a fracción, primero arriba se coloca todo el número pero sin sombrero y sin punto, o sea, sería 115. Y se le resta lo que está fuera del sombrero. Imagínate que no hay punto, así que lo que está fuera es el 1. Ahora, después del punto, ¿cuántos números vemos debajo del sombrero? Dos números, entonces van dos nueves. Listo. Después del punto ya no hay ningún otro número aparte de ellos, así que solo restamos ahora. Arriba la resta es 114, abajo 99. ¿Se pueden simplificar? Sí, porque tienen tercia, ¿verdad? O sea, se pueden dividir entre 3. Abajo 99 entre 3 es 33. Y arriba 114, si lo dividimos entre 3, exacto, queda 38. Ahora 38 y el 33, sí, ya no se simplifican porque 33 lo único que tiene es tercia y onceava, pero arriba no. Respuesta 38, 33 avos.